Al final de la sesión permanente se llevó a cabo la sesión extraordinaria, donde se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Finanzas, en donde dos municipios solicitan la modificación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2013, para solicitar préstamos. Dos municipios más que están solicitando refinanciamiento para los compromisos contraídos de los créditos de tiempos atrás y dos créditos nuevos que están solicitando el caso de Nava y San Pedro. Estamos hablando de refinanciamientos alrededor de 11 millones de pesos en cada uno de ellos y créditos nuevos por 33 millones en el caso de San Pedro y 22 millones por el caso de Nava. El día de hoy se les va a autorizar para que modifiquen sus leyes de ingresos y podamos empezar a trabajar, analizar la información que ellos estarán mandando en estos días. Lo que significa esto no significa que se esté autorizando nada, simplemente es el arranque del proceso legislativo que se tiene que realizar para este tipo de solicitudes que han hecho ya muchos municipios. Los cuales ya suman 28 que buscan refinanciamiento y tres nuevos créditos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.